¡Fantísimos días a todos nuestros oyentes y televidentes de Callejeando! Animal, ¿no era este personaje que se comía el cerebro de otras personas? Cuentan que estuvo por aquí en el casting de modelos en Colombia y se fue con mucha hambre. Hoy quiero hablar sobre la importancia de decir sí a todo. Es la clave del positivismo. Por eso traigo unas tácticas que te enseñarán a decir siempre sí. ¿Y no las va a compartir, don Francis? Por supuesto que no. Vamos con esta porquería de sección. Pensar en que siempre hay gente peor que uno te puede ayudar a ser positivo. Por ejemplo, cuando estés teniendo un mal día, piensa en esa pobre mujer que antes de salir a trabajar puso en el fogón la última arepa que le quedaba. Y por ponerse a ver videos en Facebook de la calle, de los personajes de Callejeando, se le quemó y le tocó irse a trabajar en ayunas. Y con la arepa quemada. Piensa en el Uber que no se dio cuenta y terminó metido en un acopio de taxis. O mejor aún, piensa que hay gente cuya cédula y registro civil dicen Yedinson. ¡Ay, qué tirazo! ¡Perro! Vamos a recibir una llamada de algún desgraciado. ¿Aló quién ha hablado? Libretista. Buenas, buenas, buenísimas. Poncho. Sí, puede ser. Buenas, buenas. Saludo muy cordial. Poncho, joven, el millonario, saludándolo. Don Francisco, necesito su ayuda, su orientación. Sí, cuente. Le estoy hablando desde un teléfono que me prestó un mochilero. Ok, o sea que usted anda con hippie. Definitivamente usted sí es más pegajoso que Despacito de Luis Ponzi. Cuénteme, ¿qué le pasó, señor? Bueno, don Francisco, usted sabe que yo no me pierdo ni la corrida de un catre. Y por andar en esas me terminé enfermando y me tenía que ir a hacer unos exámenes a Cali. Pero estaba por allá, ¿quién sabe? Pensando en los huevitos del gallo, me confundí y cogí un bus que iba para Cartagena. Y estoy ahorita acá, en Cartagena, todo perdido. Positivísimo. Pues mire el helado bueno a las cosas, amigo. Ahora está en Cartagena, cómprese un vestido de baño, váyase para la playa. Y si de pronto, pues, se muere, puede cumplir su sueño de que le arrojen las cenizas al mar, supongo. Pero, don Francisco, estoy sin comer, sin tomar nada, porque no tengo ni una moneda. ¿Qué hago? Bueno, si está sin comer, buenísimo, porque no le van a salir los gorditos así por la pantaloneta de baño. Y eso es positivo. Dígale al hippie ese que le enseñe más bien a hacer manillas para que venda en la playa. Eso funciona muy bien la gente. Esto no viene para Cartagena hoy para que me preste. No, Barranquilla, va a estar en Barranquilla a las 3 de la tarde en el nuevo malecón. Cuélgale al viejito, hágame el favor, que eso no funcionó. Y no me quiero despedir sin antes invitarlos a la conferencia que voy a dar en el estadio El Campín, dirigida a todas las mamás. Se llama, ¿Por qué no debo enojarme si me pisan cuando estoy trapeando? Habla sobre las consecuencias jurídicas que puede traer un trapeadorazo mal pegado en la cabeza. Positivísimos días.